La nueva revolución que está sucediendo en la industria es lo que se llama ahora el concepto de la industria 4.0. Lo que esto implica es que ahora las fábricas tienen que ser inteligente, toda la información tiene que fluir desde el proceso de ventas hasta el proceso de producción y embarque. ¿Qué quiere decir esto para Wengler? Que nosotros tenemos que tener productos que se comunican entre sí y llevan la información desde el nivel sensor hasta el nivel de computadora. De esta manera se pueden habilitar a las fábricas, a los procesos de producción, a las máquinas, hacer más dinámicas de tal forma que una sola máquina pueda hacer varios productos en base a los pedidos que vienen. Mostrando lo que son la parte de sensores de fluidos, lo que tenemos son sensores de flujo y temperatura en un solo sensor. Los tenemos en carcasa normal y carcasa de acero inoxidable para la industria de los alimentos y farmacéutica y lo que vienen siendo sensores de presión. Aquí la diferencia que nosotros tenemos es que en un solo sensor podemos medir temperatura y flujo y no nos interesa la dirección en la que vaya este flujo. Una de las últimas innovaciones le llamamos el WQ. Son sensores de visión con capacidades muy altas, muy robustas. Puede ser medición, detección de piezas, todo lo que es el control de calidad, ver códigos de barras. Entonces, para la industria de lo que son los alimentos y envasados, podemos ver el nivel de llenado. Inclusive si tiene espuma no nos afecta. Puedes ver que estén bien colocadas las tapas para que no se haya violado el sello. Por ejemplo, para lo que es el envasado de producto en cajas, verificar la calidad de lo que viene siendo la impresión, la orientación de los productos, las simbologías que deben de llevar, por decir, es material reciclable, cosas por el estilo, es lo que se puede verificar con este tipo de cámaras. Aquí podemos ver nuestro sensor de color. La característica que tiene es que no utiliza el RGB, usa HSL, lo que igual le permite tener muy buena detección de variaciones en tonalidad muy bajas. Aquí lo que podemos ver son sensores enfocados a lo que es la comunicación, ya sea por medio de ioning, por medio de internet o por comunicación serial. Tenemos un tipo de sensor para cada aplicación y cada vez más estamos introduciendo este tipo de tecnologías para hacer los procesos dinámicos. Tenemos cortinas de medición, sensores ultrasonicos, fotoeléctricos, inductivos inclusivamente con comunicación y sensores para tareas de medición de alta precisión.